Saludos a todos amigos, aquí estamos echándole la pasta de huevo temprano a los pajaritos. La temperatura está buena, está haciendo frío, pero tengo la humedad bastante estable, está en 63%, así que todo está bien. La temperatura está bien. Tiene un deshumidificador puerto, pero como la humedad está baja, no está funcionando. El se apaga automáticamente. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.